Bueno, listo Listo, desenganchamos todo Salí, seno, eh Bueno, listo Listo, desenganchamos todo Listo, desenganchamos todo Listo, desenganchamos todo Hoy quiero confesarte Yo ya estuve con otra Estamos muy tomados Yo le tenía hablado y me provocó su boca Por mí ni te preocupes Que yo también lo hice Estuve conmigo Perdona si te digo que en el fondo yo quise Tú me hiciste lo mismo, amor Tú me hiciste lo mismo, amor Ahora no me llames Tampoco me llames Si, si, la cagamos los dos No me hiciste lo mismo, amor No me hiciste lo mismo, amor Ya déjeme en drama Solo hay una etapa Si quieres arreglamos Topados 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 Rompay Oh, eh Topados 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 Tampoco ¿Quién? Si es esta que va a bailar o qué? ¡Aye! Tam, tam, tatatam, tam, estamos besaando ¡Ey! Vamos con el cuaderno Románticos Siempre Yo, porque yo estaba tan indiferente Otras veces y salte Tan lejos Sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca te supe Viste que yo quería hablar Y el micrófono este me hincha las bolas Que bueno papá, pero yo que culpa tengo No, es que no es No, no, la culpa no lo tengo Mejor no ir No jodas, mira te quedaste de vuelta Seguí a Pantera No, se quedó el Pantera también de vuelta Si vas atrás de la cosa te vas a quedar O vas más allá No rompiendo No, no, no... No, no, no... No. Gracias.